Una especial atracción por el canto de las aves. No en vano se servía de él para cazar mucho antes de la invención de las armas de fuego. Se tiene constancia de que en el antiguo Egipto se utilizaban redes para capturar pájaros. También el códice redactado a principios del siglo III por el sirio Opiano de Apamea hace referencia a la caza de pájaros mediante red, liga y reclamo. Las capturas de antes de las de ahora solo difieren en la finalidad, antes por necesidad alimenticia y hoy para disfrutar del canto de los pájaros. Tanto la técnica como los materiales son casi idénticos, solo se diferencian en el tejido de las redes. De algodón hay muy poquitas ya. Estas son de estas modernas que hay ahora, que son de fibra, porque la de algodón la solían hacer a mano y entonces pues eso era muy costoso. Y la hacía la gente especializada antigua que se dedicaban a esto. Esto normalmente pues la compramos nosotros de fábrica. Ya no hay... Hombre, todavía quedan algunas, pero es muy difícil. Es muy difícil. Tiene que ser una reliquia. La tienes como reliquia. Yo tengo una, pero la tengo como reliquia. ¿Por qué? Porque eso ya no se da. En Andalucía, cada una de las redes puede tener una longitud máxima de 8 metros. Aquí nosotros le decimos varal a esto. Otros dicen arrota. Según, a ver si me entienden. Eso es un sitio de... Como veis, ¿veis? Nosotros lo usamos este un poquito largo. ¿Por qué? Porque las redes, como habéis visto, es un poquito grande, tiene mucha bolsa y entonces pues el varal tiene que ser un poquito grande. Si no, bueno, pues a la hora de cerrar y eso, con la malla que tiene, pues no tenía suficiente fuerza. Compañero, como la va montando, le va metiendo la orejeta de la red, la va metiendo en el cabezal del varal. Vamos a empezar a clavarla. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Es que estamos, porque habéis visto que hay aquí un árbolillo, entonces estamos, bueno, pues igualando más o menos para que no nos den los árboles, ¿sabes? Porque ya que nos ponemos, que por lo menos que no le demos los árboles, no vayamos a estropearlos. Y entonces pues estamos nivelando, pues, para el roal que estamos poniéndonos, para que no le podamos dar a los árboles. Venga, trate y lo vamos clavando. Una vez que los dos paños están unidos a los varales, se procede a fijarlos al suelo mediante unas piquetas que actúan a modo de bisagras, permitiendo a las redes pivotar sobre ellas. Vamos a poner la tijera, que sirve para, cuando tiremos del tiro, que haga de la presión de atrás, para que pueda cerrar la red bien. La utilizamos de, esta de cable, se suele utilizar de cáñamo también, pero como la red es un poquito grande, pues, para que cuente menos esfuerzo cerrarla. Estos tirantes traseros hacen que las redes no se desplacen hacia delante cuando se tire de la cuerda para cerrarlas. A continuación se fijan los lados externos de las redes. Esto tendría que ir aquí, pero nosotros la ponemos así, de esta manera, ¿por qué? Porque pillamos más terreno. Daos cuenta que si yo la pongo aquí, que es su sitio donde debería ir, pues mira lo que gano, gano casi un metro. La diferencia de... Venga. Una vez las redes están sujetas a las piquetas y varales, se procede a recogerlas sobre las márgenes del rectángulo que ocupan. Así, cuando se tire de la cuerda para cerrarlas, se desplegarán formando una bolsa capaz de atrapar pájaros en vuelo. Por último, en lo que a montaje se refiere, solo queda atar la cuerda que servirá de tirador a los extremos de los varales que más cerca queden de donde se sitúe el silvestrista. Para disimular todo lo posible este entramado de redes, cuerdas y palos, y que parezca natural, se colocan los llamados cimbeles o saltones. Esto sirve para... Ahora, con esta garbarilla, aquí se engancharían los sartones, que con el reclamo sirven para atraer los pájaros del campo. Al mástil móvil de la cimbelera, se anuda un hilo que se lleva hasta donde se sitúe el tirador. Hay que tener la precaución de pasarlo por debajo de las otras cuerdas para que no se mueva cuando se tire para cerrar las redes. Junto a los cimbeles, se colocan unos pequeños recipientes con comida y agua, que por un lado le servirán para reponer fuerzas, y por otro, si los que pasan volando los ven comer, les incitará a bajar. También se colocan algunas de las plantas a las que suelen acudir a comer los jilgueros, pardillos o verderones, que son las especies autorizadas, y por tanto, objeto de la captura. Tú tienes que criar una bolilla, que de hecho están aquí, esas bolillas, es como especie de un callamón, pero claro, todavía no está puajado. El sol comienza a despuntar y hay que tenerlo todo listo, pues de un momento a otro, los pajarillos más madrugadores volarán en busca de alimento. Manuel y Prudencio se apresuran a colocar los reclamos y saltones. Los primeros, en sus pequeñas jaulas, más o menos cerca de las redes, y con su canto como única arma, tratarán de hacer bajar a sus congéneres. Los pájaros los colocamos, hombre, los que son nuevos, que han salido pocas veces a capturar, los solemos poner más retirados de la red, por el tema de cuando cierran, que no se asusten. Pero para eso también utilizamos estas chapillas, para que cuando ellos vean la red, que no se callen, que sigan cantando, porque se asustarían. Y la distribución, pues no solemos poner todos los pardillos y todos los jilgueros juntos, los vamos poniendo, pues, un pardillo, un jilguero, sin distribuidos, para que no estén todos juntos de cada especie. La elección de los saltones es algo más complicada, pues no todos sirven para ese trabajo. Hombre, sirve cualquiera que lo coja y lo tienes que enseñar. Si no lo enseñas, pues no sirve. La verdad que no cuesta mucho trabajo enseñarlo, pero para hacerlo unos saltones, bueno, bueno, tiene que tener ya unas pocas veces de haberlo puesto en la varilla. Y bueno, y la verdad, antes de salir al campo, lo que hacemos es que lo salimos un día y lo empezamos a educar y dándole varilla hasta que toman bien la varilla como nosotros queremos. Todos nos valen, la verdad que todos nos valen. Todo está dispuesto y solo queda esperar a que tanto los cimbeles como los enjaulados cumplan con su cometido. En esta ocasión, se unió al grupo de capturas María de Gracia Nuevo, bióloga que está al frente de un estudio que la Federación Andaluza de Caza viene llevando a cabo desde hace tiempo para conocer, con la mayor exactitud posible, el estado de las poblaciones de fringílidos en esa comunidad. Cuando se divisan los primeros bandos por las proximidades, se mueven los cimbeles para que llamen su atención. Cuidado, cuidado, mira. Ya, ya, ya lo tienes. Espérate. Un joven verderón acude al engaño y el lance, que sucede en un instante, ha sido fructífero en este caso. Nadie vaya a pensar que siempre es así, pues son muchos los que se fallan, ya que cualquier movimiento inapropiado de la cuerda al tensarla o de los cimbeles hace que la pequeña ave desconfíe y se marche sin apenas haberse posado en el suelo, provocando más de un tirón en falso. ¿Cómo que ha visto? Es un verderón. ¿Es un hembrillo, parece? Sí, es un hembrillo de verderón. Se nota en la cabeza, se nota en las hombreras, se nota en los amarillos, son muy cortos, muy estrechitos, entonces, si luego tenemos la suerte de coger algún macho, vaya y a ver como hay una diferencia bastante grande, porque tiene los amarillos más desarrollados, más vivos, y este la ves, color ahí acenizado, hay un color ahí, los pechos igual, ya está mudando y tiene, ¿ves? El verderón macho le llega a todos los amarillos hasta por aquí, por esta parte, debajo de las alas, y este pues no tiene la pena nada. Bueno, esto lo asaltamos porque no hay hembrilla y esto no lo necesitamos para nada. Las hembras, como hemos visto, se sueltan de inmediato, ya que son únicamente los machos los que se enjaulan para su posterior selección debido a la belleza y variedad de sus cantos. Las redes se vuelven a colocar y de nuevo a esperar otra ocasión. Una de las claves para tener éxito en las capturas es que todo el entorno parezca natural, que los reclamos canten tranquilamente sin mostrar signos de nerviosismo y que los cimbeles aleten igualmente como lo hacen en estado salvaje. Hay que moverlos en el momento justo para que los que vienen volando no vean el engaño. Los hartones se mueven cuando ven que se aproximan pájaros y se les mueve su especie, más o menos se intenta distinguir cuando van volando y se mueven el que sea de su especie. Ahora estamos moviendo el pardillo porque hay un pardillo ahí parado ahí afuera que está ahí que no quiere entrar boleteando y por eso estamos moviendo el pardillo. Espérate, 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 espérate. ahora, ahora, venga, venga. Bueno, mira, pardillo macho, se notan los blancos de los vuelos, queda un poquillo más destacado, está muy técnico todavía, los espardales no lo da todavía, porque es muy tierno y bueno, pero mira qué bonito que es, los blancos como se resaltan de las hembras, tienen los blancos un poquillo más crecillos y entonces pues no se nota tanto, se le nota, esto es cuando van volando y a un macho se nota más que se ve rápidamente al vuelo que es macho, porque destacan mucho los blancos y máximo cuando ya están empezando, que ya van mudando, que ya están mudando, es cuando más se nota, ahora mismo pues lo vamos a echar a la jaula para luego anillarlo. Mientras Prudencio se dispone a extender nuevamente las redes, Manuel va a introducir el pardillo capturado en una jaula para anillarlo posteriormente y observarlo durante un tiempo por si tuviese cualidades para el canto y poder presentarlo a los concursos, ya que no todos los individuos valen para ello. Es cierto que en épocas pasadas la captura de aves con redes alivió muchas jornadas en las que la comida escaseaba, pero la realidad hoy día es bien distinta. Por fortuna, esta actividad está muy controlada y los periodos y cupos de capturas están bien definidos. En Andalucía se autorizan dos periodos, el estival, de mediados de julio a finales de agosto, y el invernal, de mediados de octubre a mediados de noviembre. En cada uno, cada silvestrista puede hacer un máximo de 10 salidas, que tiene que anotar en la tarjeta que la Federación de Caza le entrega. Cada año las capturas disminuyen en número, porque parece que cada vez hay menos aves en los campos de cultivo. Y esa disminución no se le puede achacar a los silvestristas, pues el número global de capturas es insignificante. La verdad es que te digo una cosa, que para coger tres o cuatro pájaros te ves y te deseas, eso es de lógica. Pero es por eso, porque llegas y por lo menos cuando los ves, y cuando hay muchos siempre se equivocan. Pero es que ya te digo, es que es raro de una semana a otra la cantidad, el bandazo que han pegado los animales de aquí, pero es por el motivo eso, ese estato seco, 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 seco. Han echado la herbicida esta y ya verás, ya lo han dejado listo. La agricultura intensiva es cada vez más agresiva con el medio ambiente. Los olivares, que es donde siempre han edificado las pequeñas aves, son tratados continuamente y con potentes máquinas que destrozan los nidos. También el agua de los riegos contiene fertilizantes nocivos para las aves. El resultado es que cada vez se ven menos pájaros en el campo. Por eso, hace unos años, la Federación Andaluza de Caza inició un riguroso estudio para saber qué está pasando con los fringílidos y cuál es la incidencia real que tiene el silvestrismo. Llevamos desde el 2004 hasta la actualidad. Con los datos que llevamos hasta el momento, pues no se pueden sacar todavía conclusiones definitivas, porque son todavía escasos, pero sí podemos ver que cada vez más, sobre todo lo que es la especie del gilguero y el hiderón se está adentrando más en los jardines de las ciudades y los parques, porque fundamentalmente, aunque no hemos hecho un estudio específico del efecto de los pesticidas o herbicidas sobre esta especie, pero sí podemos ver que creemos que es uno de los mayores enemigos que tienen estas aves. En realidad, el tipo de capturas que los silvestristas realizan, pues podemos comprobar que en los dos años que llevamos de estudio no le afecta directamente al estado poblacional que ellos tienen. Ya digo que todavía es escaso o anticipado decir resultados definitivos, pero quizás por cada vez más vemos más abundante el número de especies que anidan en los pueblos y jardines. En cualquier jardín podemos ver muchos nidos, sobre todo de gilguero y cada vez más de verderón. Entonces pensamos que el efecto fundamental no es la captura que realiza el hombre, sino el uso de herbicidas y pesticidas que cada vez más en los campos de cultivo de alrededor, pues tienen estas especies. Acabada la jornada, cada silvestrista acude a la sede de su sociedad para anillar las aves capturadas y rellenar las fichas correspondientes a cada una, que es de suma utilidad para elaborar los censos de poblaciones. Estas son las fichas que se le han repartido a las diferentes sociedades que colaboran en el estudio y entonces ellos están repartidas por toda Andalucía y ellos se dedican después de la captura, pues rellenan fundamentalmente el hábitat donde han hecho la captura, el inicio y el fin y la climatología que hay y claro, el número de especies que capturan, si es macho o hembra o adulto o joven. Y entonces luego cuando las rellenan, al final del periodo de captura lo envían a la Federación Andalucía de Casa y allí se hace el recuento de las fichas. Esto es como son novelas, son nuevos, pues que es lo que pasa, ahora el proceso que llevamos con ellos, dejamos que terminen de mudar y una vez que han terminado de mudar, ya que se hace el pájaro adulto, pues que hacemos, los comprobamos, los probamos y vemos que efectivamente a ver si tienen, hombre, no de principio, la primera vez que los pruebas nos va a decirnos que si es bueno, pero tenemos un inicio, los que ya llevamos muchísimo tiempo con esto, sabemos más o menos si el pájaro va a ser bueno o va a ser, no va a valer o no va a servir y bueno, y una vez que ya vemos que es positivo, pues nos quedamos generando, el que no, pues automáticamente cuando llega último de noviembre, pues lo soltamos igual que lo que capturamos en el mes de noviembre, que ahora mismo ya te digo, pero esto lo aguantamos un poquillo más porque esos novelas, esos novelas se adaptan mejor a la jaula antes, pero también es verdad que tardan más tiempo a la hora de demostrarnos si vale o no vale. Otra técnica de captura es el arbolillo, lo que antiguamente se llamaba la liga. En Andalucía se permite únicamente con simulaciones artificiales de pequeños arbustos, de ahí su nombre. En cuanto a la liga, solo se permite la tradicional hecha de ajonje. Poso, qué buena ajonje ha hecho, leches. Muy bien, ¿cuántas onzas ha gastado aquí? Un par de ellas que ha hicido. Un par de ajonje, ¿no? Está muy bien, está muy bien, muy bien, muy bien hecho. Y muy blanquito. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde la agujita de esta ajonje? Esta allí la había, allí abajo. Allí la estacía, ¿no? Pues está muy bien, pero muy bien, muy bien. Hay poco extraño, extraño. Un poquito nomás, muy poquito. Las pequeñas varillas de esparto se van impregnando de liga y colocando en las partes superiores del arbolillo. Así, cuando los pájaros se posen, las plumas de las alas se quedarán pegadas a las varillas, impidiéndoles el vuelo. Igualmente, se disponen reclamos enjaulados para que atraigan a los que pasen por las inmediaciones. ¡Suscríbete al canal! La liga hecha a mano, o liria, como también se llama en algunos lugares, tiene la ventaja sobre la artificial de que se desprende fácilmente de las plumas, provocando una pérdida casi insignificante, permitiendo al pájaro volar de inmediato. Si quedase algún resto de sustancia adhesiva, se puede eliminar al instante con un disolvente apropiado y no ocuo para las aves. ¡Vamos! 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 Está muy bien. Se ha cruzado. Se ha cruzado. Escucha, como se queda. Mira, mira, mira. ¿Qué te parece? ¿Vuela o no vuela? Es decir, quita el espartú. Cuando se cierra la temporada, se procede a la suelta de todos los pájaros que los silvestristas estiman no son aptos para presentar a los concursos porque adolezcan de las condiciones canoras exigidas. En la comunidad andaluza se organiza una suelta en cada provincia a la que acuden las diferentes sociedades federadas. Antes, se registran tanto el número de aves que cada sociedad aporta como la especie y se introducen en las jaulas de suelta. Se trata, en cierto modo, de una jornada festiva a la que acude toda la familia para disfrutar del espectáculo que supone ver tal cantidad de aves en vuelo. También es un buen momento para que los más pequeños vayan aprendiendo que hay que cuidar los recursos que la naturaleza ofrece para que no se agoten. Cuando todo está dispuesto, las puertas de las jaulas se abren. La culminación de todo el proceso de captura y educación de los pájaros al canto está en los concursos, ya sean sociales, provinciales, autonómicos o nacional. En ellos, se pretende premiar y distinguir al aficionado cuyo ejemplar presentado demuestre mayores y mejores cualidades canoras en base al código de canto establecido. Las especies, o plumas, que se pueden presentar son las mismas cuya captura está autorizada, es decir, jilguero, pardillo y verderón, así como los cruces de estas con canario, los llamados mixtos. Los pájaros participantes son llevados por personal de la organización y se colocan de tres en tres delante de los jueces, que tendrán diez minutos para evaluar la riqueza y variedad de cantos de cada uno. Cada pájaro compite con los de su especie, por lo que en cada concurso se otorga un premio para cada pluma. El silvestrista actual solo se parece al de antaño en las artes que emplea. Afortunadamente, ya no se captura por necesidad, sino que se hace por mera afición. Las capturas, como hemos visto, son casi ridículas y solo una mínima parte permanece enjaulada. El resto se devuelve al medio natural. La Federación Andaluza de Caza, consciente de la necesidad de transmitir esa filosofía a los futuros silvestristas, viene organizando cursos para los más jóvenes que quieran iniciarse en este apasionante mundo. Divididos en dos partes, teórica y práctica, en la primera se les exponen tanto aspectos biológicos de las diferentes especies, así como algunas normas legales por las que se rige esta actividad. En la parte práctica, se les inicia en el montaje de las redes y se les invita a participar en una jornada real de captura. Solo desde el conocimiento se puede aprender a amar y respetar una de las artes más antiguas que el hombre haya practicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!